En la India, hombres y mujeres se siguen perfumando como lo hacían hace mil o dos mil años, con aceites aromáticos en el cabello, resinas para purificaciones o guirnaldas de franchipán o de jazmín que llevan alrededor del cuello. Desde los tiempos más antiguos, especias y resinas procedentes de la India llegaban a la cuenca del Mediterráneo. Los mercaderes partían de los puertos de Liguria con sus bodegas vacías, rodeaban África y llegaban a Indonesia, para remontar luego hacia la isla de Ceilán, hoy Sri Lanka, y desde allí hasta orillas del Ganges. Por el camino se abastecían de alcanfor, canela, sándalo, mirra, cinabrio y aloe. Pero el último cargamento era el más valioso, porque se trataba del almizcle, la famosa secreción de una cabra tibetana que servía para fijar los perfumes y hacerlos más intensos. Para conseguirlo, los marineros subían hasta las aldeas del Himalaya y lo compraban a cambio de unas pocas monedas. Luego lo cargaban a la espalda y lo llevaban hasta sus barcos, encerrado en grandes vejigas de animales. Una vez llegados a las embarcaciones, cerraban las vejigas en grandes recipientes de arcilla que sellaban herméticamente y que ocultaban en el fondo de la bodega. Esta carga, más valiosa que el oro, se vendía a todos los mercados que comerciaban con perfumes en las cortes europeas. El uso de las valiosas especias era algo cotidiano. En la India, las mujeres tenían la costumbre de lavarse con agua perfumada con frangipán y untarse los cabellos con aceite de jazmín, mientras impregnaban sus vestidos con el humo procedente de resinas de pino o con olores sutiles y tenaces como los del alcanfor y la mirra, que tenían una doble finalidad, higiénica y de seducción. El arte de perfumarse formaba parte de las primeras 64 reglas de seducción que, según el Kama Sutra, el texto que recoge las reglas del amor y de la buena vida, las mujeres y los hombres debían conocer. El arte de saber preparar un perfume de seducción aparecía en el Kama Sutra junto a los de preparar los cosméticos, inventar una charada o un enigma para atraer agradablemente al otro, conocer pequeños remedios para aliviar los dolores y tener buenas nociones de ilusionismo. De la importancia del perfume en la India antigua, es testimonio a sí mismo la figura del Gandhika, es decir, un experto en perfumes que pertenecía siempre a una casta elevada y gozaba de un gran respeto. El Gandhika era el equivalente de nuestra nariz, es decir, un técnico capaz de reconocer todos los componentes de un perfume solo con el olfato. La gente acudía a él cuando necesitaba una fragancia especial, difícil de preparar, incluso con toda la ciencia y los consejos del Kama Sutra. En la actualidad, la situación no es muy distinta. En la India no se encuentran perfumes a lo occidental, es decir, con alcohol. Los pocos que se venden en las perfumerías próximas a los grandes hoteles son solo para los extranjeros, que se los hacen empaquetar como recuerdos de viaje, ignorando que ningún indio los llevaría. Las mujeres y los hombres de la India aún van en busca de los Gandhika, que en sus tienduchas oscuras, junto a los mercados, venden bastoncillos olorosos, resinas para fumigar la ropa, aceites con los que alisar los cabellos para que se vuelvan brillantes y especias. En la India, los precios son bajos y, en consecuencia, todo el mundo, o casi, puede permitirse comprar al menos un frasquito de aceite. Quien no puede hacerlo pasa por el mercado de las flores para adquirir o, acaso, obtener a cambio de algún servicio, una pequeña guirnalda de jazmín oloroso para adornarse con ella. Los pobres que piden limosna apenas consiguen una rupia van a comprarse unas flores o un bastoncillo perfumado, que primero huelen con deleite, porque en la India sin perfumes no se puede vivir, y luego van a depositarla a los pies de la divinidad de la que son más devotos, esperando que les otorgue su gracia y les regale un poco de fortuna. Hoy en día, como hace cien o mil años, también existen los perfumes para los templos. Las estatuas de los ritos bramánicos o budistas son lavadas con agua lustral, perfumada con rosas o jazmín, y a los sus pies los fieles depositan resinas varias, como el benjuí, que queman lentamente junto a velitas, al tiempo que hacen ascender hacia el cielo pequeñas volutas de humo de incienso. Espero que en este nuevo vídeo de Historia del Perfume hayamos descubierto algo juntos, que te haya gustado, entretenido, y por supuesto, nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme a todos, hasta pronto.